Bienvenidos a Noticias 24 7. De inmediato pasamos a las noticias para esta hora. A partir de hoy inicia la nueva edición de Safety Expo, un evento en el que la Policía de Puerto Rico tendrá una experiencia directa con el público mediante exhibiciones, charlas educativas. Veamos. La feria contará con la exhibición de algunos de los medios de transportación de la uniformada, tales como patrullas, helicópteros, motoras, lancha y esquí, entre otros. Entre las divisiones que estarán haciendo presencia durante la feria se encuentran robos a bancos, tránsito K9, fura, SWAT, violencia doméstica, relaciones con la comunidad, delitos sexuales, polígrafos, explosivos, arrestos y extradiciones. Esta semana pues vamos a estar aquí en Plaza Las Américas, donde vamos a estar exhibiendo todo nuestro equipo. También vamos a estar dando una serie de conferencias y charlas para los ciudadanos. Tenemos la oficina de reforma para que los ciudadanos se acerquen, pregunten, nos den sugerencias, nos critiquen también. Eso es parte de la reforma de la policía. En el día de mañana tenemos el acto de reconocimiento a los hermos nuestros que cayeron en el cumplimiento del deber, va a ser en el Capitolio. El miércoles tenemos este reconocimiento a los valores del año. El jueves tenemos nuestra ceremonia de ascenso. El viernes reconocemos a los veteranos. El sábado es reconocimiento a toda la familia de los policías con el polifamiliar. Y el domingo cerramos aquí en Plaza Las Américas, donde invitamos a todo Puerto Rico que se decita con un concierto de la banda de la policía. Para el superintendente del cuerpo policíaco, ser policía es una profesión de vocación. Un servidor público que trabaja ante la mirilla del ojo público y que tienen un importante deber con la comunidad. Es un trabajo difícil, un trabajo que a veces es criticado, a veces con razón y a veces sin razón. Estamos en la mirilla del ojo público, pero el trabajo de ser un servidor público y trabajar por Puerto Rico es lo que llena a uno de anhelo en este puesto. Destacó que los más recientes asesinatos están directamente relacionados con situaciones familiares, la salud mental de los involucrados y la poca tolerancia. Siempre hay una preocupación. Yo no quisiera que en Puerto Rico hubiese ningún asesinato, pero los asesinatos que estamos teniendo tienen que ver directamente con la interacción familiar que existe en este puesto. SAFE Expo 2016 se celebra hasta el domingo en Plaza Las Américas. Si desea más información, comuníquese al 787-767-5202. De otra parte, agentes adscritos en la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción ocuparon 30 kilos de cocaína en el puerto de transporte marítimo de Fajardo, según se desprende del informe policíaco. La droga valorada en más de 690 mil dólares fue transportada en el ferry Santa María procedente de la isla de Culebra. Las autoridades federales se hicieron cargo de la pesquisa. En otros temas, demora y falta de servicios adecuados son algunos de los hallazgos evidenciados ante la Comisión de Derechos Civiles del Senado. La vista pública celebrada hoy se centró en los programas que ofrece la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la adicción. Pudimos evidenciar la clasa limitación de servicios a personas de edad avanzada y a pacientes en general de otras poblaciones. Vimos el retraso de los servicios, la situación de los medicamentos, la situación una vez más de las citas médicas tardías, las situaciones en tribunales donde constantemente hay que llevar a ANSCA ante los tribunales para que pueda entonces evaluar y bajo 408 evaluar diferentes tipos de pacientes de salud mental y más aún la situación del psiquiátrico forense de Ponce en donde ya han habido unas situaciones de emergencia y unas situaciones de muerte allí y se excede hoy la matrícula por los cuales fueron licenciados y la situación también de alternativas que podamos buscar con respecto a los pacientes de salud mental en Puerto Rico. Y esta mañana se registró un sismo en el suroeste de la isla. Nuestra metróloga, Sujeli López Belén, nos informa. Hola, ¿qué tal amigos? Muchas gracias. Esta mañana ocurrió un fuerte temblor entre hormigueros y Cabo Rojo magnitud 3.9. Ocurrió una profundidad de 9 kilómetros superficial, por lo cual no fue necesario emitir ningún tipo de alerta de tsunami. En cuanto a esas condiciones marítimas muy peligrosas, tenemos las hasta 8 pies de altura, pero que rompen en esa orilla entre 10 a 14 pies. Así que tenemos en efecto advertencia a operadores de pequeñas embarcaciones, advertencia de fuerte resaca y advertencia de inundaciones costeras. En cuanto a las condiciones del tiempo, un sistema frontal se comienza a disipar y alejar. Así que entra aire seco a la zona local. La humedad disponible ayudará a que se desarrollen algunos aguaceros cada tarde durante los próximos días en la región oeste del país. En horas de la mañana no se descarta la llegada de aguaceros dispersos a la región, pero vea todo el aire seco que entra a nuestra zona y que estará inhibiendo el potencial de aguaceros durante los próximos días. Esa ha sido la información. Soy su meteoróloga, Sugeli López-Belen. Para ver esta y otras noticias, visite nuestra página www.pr.pr y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.